¡Suscríbete al canal! El Ministerio Nacional, que custodia las instalaciones del poder electoral, rechazó la presencia del grupo. Tanto los protestantes como los periodistas fueron sacados del lugar. Un miembro del equipo de Tintori fue retenido momentáneamente y su teléfono celular decomisado. ¡Dame acá el teléfono! ¡Dame acá el teléfono! ¡Dame acá el teléfono para borrar eso ahí! ¡Dame acá el teléfono! ¡Dame acá el hermano! Las mujeres insistían en permanecer en las inmediaciones del centro de Caracas. Nosotros venimos con el único escudo que tenemos que es la constitución. Venimos a exigir el artículo 72 de la constitución que dice claramente que cargos y magistrados electos por el poder popular pueden ser removidos después de la mitad de su mandato. Al lugar también llegaron personas afectas al partido de gobierno. Minutos después Lilian Tintori se trasladó al este de Caracas, a uno de los lugares icónicos para la protesta de opositores de Venezuela, la Plaza Abrión de Chacay. Donde cumplió el llamado de la Mesa de la Unidad de detener las actividades en horas del mediodía durante 10 minutos. Hemos tomado la decisión de hacer protestas en la calle de forma pacífica hasta el día 14, que será la gran manifestación de la Unidad Democrática donde nos vamos a unir todos para que nos entreguen esa fecha. Otras esposas de presos políticos y dirigentes de la alianza opositora también participaron en la jornada que en Caracas tuvo características distintas a las concentraciones del resto del país. Hay en Venezuela un severo déficit de gobernabilidad. Hay en Venezuela virtualmente un vacío de poder. Y la única manera seria de enfrentar eso desde una perspectiva democrática es acelerando la construcción de la solución electoral. Además de la paralización momentánea, se reportaron cacerolazos en distintos puntos de la capital del país. La oposición asegura que el próximo miércoles volverá a salir a las calles esta vez para solicitar las condiciones de la segunda fase de recolección de firmas en el revocatorio presidencial. En Caracas, Maritrin y Mena TV Venezuela.